Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos linda, nada más queda Pero qué sorpresa Hola Ciudad de México Hola Latinoamérica, qué tal? Hola a todos, estamos acá en Buenos Aires Un poco agitado Sí Preparando, dando los últimos toques a nuestro show Que empieza mañana Mañana debutamos en River Y seguimos en una gira que es por toda Latinoamérica Tenemos además el privilegio de presentar La primera lengua de los premios MTV 2007 Y en el rubro de mejor grupo o dúo, nada más ni nada menos Los nominados son